¡Hola, hola, chingos! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un lunes de noticias, donde voy a actualizarles todo lo que está aconteciendo en el mundo de nuestros idols. Así que si quieres saber nuevas noticias, te invito a que te quedes conmigo en este videíto. Pero obviamente, chingo, antes de comenzar, quiero por favor invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales, donde me encuentres como arroba.jonesunimi. Los links directos están aquí abajito en la cajita de descripción. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Ahora sí, comenzamos. Y abrimos este segmento con la actriz Kan Sora, conocida por protagonizar uno de los kdramas más emblemáticos, Dream High Dog, quien anuncia que contraerá matrimonio. Sin duda le enviamos muchas felicitaciones. Hablando de parejas, la pareja número uno más votada por los coreanos como la mejor pareja de los kdramas es nada menos y nada más que Kim Tan y Chan Yun-san, la pareja protagónica del kdrama The Hears. Déjame saber en los comentarios qué te pareció. Por su parte, las chicas de Lovelies publican su nuevo teaser de su nuevo single, Yung for Tidal. Y otra que también nos emociona compartiendo un teaser para su nuevo comeback es Hyuna. Su fecha de comeback está confirmada para el 26 de agosto a las 6 pm hora coreana. Sin duda la estaremos esperando. Y quienes no se quieren quedar atrás son los chicos de The Voice, quienes confirman tendrán un comeback a mediados de septiembre. Por su parte, los chicos de KARD también no se quieren quedar atrás si comparten un nuevo teaser para su regreso titulado Why With Wars. Y Blackpink lo hace de nuevo ya que estas chicas superan a Eminem para convertirse en el cuarto artista con la mayor cantidad de suscriptores en la plataforma de YouTube. ¡Felicitaciones a las chicas! Por su parte, los chicos de BTS comparten que no asistirán a los MTV VMA de este año. Se confirma que los chicos pregrabarán su presentación con Dynamite. Este evento planea llevarse a cabo el próximo 31 de agosto a las 9 am hora coreana. El motivo es para mantener a los chicos seguros debido a la situación que invade al mundo actualmente con el virus de la corona. Aún así disfrutaremos de esta presentación. Pero también se encuentran de festejo debido a que Fake Love se convierte en su tercer MV en alcanzar los 750 millones de vistas. ¡Felicitaciones a los chicos! Otras que también están de festejo son las chicas de Momoland quienes comparten que su single Bump se convierte en su segundo MV en alcanzar los 200 millones de reproducciones. Y quien está encabezando los primeros lugares en iTunes es nada más y nada menos que Wonhoo quien recientemente regresó con su single Lost in You. ¿Ya lo viste? Y otras que comparten nuevo MV son las chicas de Dreamcatcher quienes comparten su single Boca. Y otras que también revelaron nuevo MV son nada más y nada menos que las chicas de Itzy quienes nos comparten su MV para Noishai. Y terminamos este segmento de noticias con los chicos de Tag Me quienes son chicos que buscan cumplir sus sueños de convertirse en un grupo inspirado en el K-Pop pero que también busca romper los prejuicios del mismo género. Este grupo está compuesto por seis integrantes quienes son Dean, Bill, Cesar, Kyren y Jamie. Son conocidos por ser un grupo ubicado en la Ciudad de México que hace cover de canciones de K-Pop. Así que déjame saber en los comentarios qué te pareció esta noticia y si apoyarás a estos chicos a cumplir sus sueños. Y bueno, bueno chingos, esto ha sido todo por el videito del día de hoy. Si se vio de gusto no olvides darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Yo soy Jungmi, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!